bueno amigos un nuevo vídeo informativo a todos ustedes de la gente de xbox amigos amigos el apoyo últimamente que está muy inactivo pero también agradeciendo a todos los apoyos por los regalitos de tiktok y todo eso ya se la saben siempre humilde y pues que el canal de twitch ya próximamente ya voy a empezar a estar más activo ahí hay para que estén pendientes también así que amigos amigos pues ya saben con el título y eso ya saben pues las unas ofertas aparte de las que voy a subir desde navidad y eso que van a ser de las mejores espero que sea que xbox no nos decepcione que vaya a poner muy buenas ofertas en navidad y pues eso amigos la neta de un grupo por pequeño corte pero necesitamos hoy amigos tengo unas pequeñas ofertas que han estado trayendo aparte de las de halloween que les que les dije que muchas gracias por el apoyo en ese vídeo de las ofertas de halloween pero hoy amigos les voy a tener unas ofertas amigos que sinceramente hasta yo me voy así si me entiendo va como que me pongo media acá de acá ahí para que vean terminan hasta el 16 de noviembre o sea aún tenemos mucho chance y pues son no son juegos así como acá de acá pero son mucha variedad de juegos no se escuchan si se escuchan a ladrillos o algo así pero por ejemplo el dragon ball se no ve que vengan las hostias del amigo miren la rebaja miren la rebaja o sea sin palabras amigos a ver y luego hay otros juegos más interesantes son parte de los de dragon ball que es éste también que éste no sé la neta pero nunca lo he jugado pero están muchas rebajas los juegos técnicamente están muy regalados la mayoría son de anime de nara oto de dragon ball hasta de pac-man Ahí les voy a ir enseñando poco a poco Les voy a... Te creo que me metí nomás a lo del anime Te falta lo otro que es por lo que estoy Haciendo este video, me meto aquí en ofertas Y vamos a irnos para acá otra vez En ofertas, y acá No, aquí no es el día del soltero No amigos, no manches Pero no, aquí es de hecho, aquí es en el día del soltero Porque ahí vamos Vamos a iniciar obviamente con el Mortal Kombat 11 Ultimate, amigos Que viene con la expansión del Afterman Con todos los personajes del DLC Con el Rambo, o sea De 1400, o sea Es que sinceramente yo me la quiero comprar Miren todo lo que añade Todo lo que añade, amigos O sea, es que yo soy muy fan del Mortal Kombat La neta, soy muy fan del Mortal Kombat Y pues, la neta si me interesa demasiado Porque está en 350 O sea, está muy, pero muy regalado Y se terminan en 3 días estas ofertas Son de 75% El Watch Dogs El Complete Edition también está en oferta Está muy barato la neta Pues para el precio original al que está Unos Batman Otros dos que no me llaman mucho la atención Bueno, al menos a mí Los Crash también les puede llamar la atención Los de Dragon Ball Que les dije que aquí está el paquete del 1 y el 2 En 200 Y te ahorras Miren, amigos O sea, de 1700 O sea, la verdad Es por eso que Quise hacer este video Sí o sí, amigos La neta Y luego también están los GTA V Pero son, creo que son los Son, obviamente Edición Yo tengo la edición premium Pero este viene con tarjetas Y no sé qué más Que está también trabajado Eh... Juegos de Lego también El Mortal Kombat XL Que también está en oferta Pero ya lo tengo comprado Ahí para los que no me crean Que yo tengo el XL Me falta el 11 Me falta el 11 La neta sí me tienta a comprármelo Pero ya hasta el de Boa Esponja está, amigos No sé No me tengo pendiente Creo que esto Es que soy un fan de Boa Esponja, amigos Disculpa Y yo creo que ya, amigos La neta Pero los que más llaman la atención Son los que les mostré Los Dragon Ball Los Mortal Kombat El Watch Dogs Los del GTA V Está también el Injustice Y aquí está el Injustice Aquí está también, amigos En muy Pero está muy barato, amigos La neta Yo sinceramente Por mi favoritismo Yo agarraría la del Mortal Kombat Ultimate, amigos Porque viene con la expansión De Last of Us Que es la segunda historia La segunda parte de la historia Y todos los DLCs del personaje O sea, ya hay todo lo que tiene, amigos Ahí está todo lo que tiene O sea, la neta El Terminator El Joker No, es que, amigos La neta Es que ya ni sé Ni qué onda Pero sí, amigos Aprende están estas grandes ofertas, amigos Y dame las otras Que están a terminar el 16 de Octubre Y aparte están También las del Parcay 6 Y hay muchísimo más La neta, amigos La neta Así que Muchas gracias a todos Como queda por el apoyo, amigos Ahí voy a seguir estando activo Finalmente Dios Y pues ya Sin nada más que decir Nos vemos En la próxima Bye Un saludo, amigos Bye 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 Bye